Costa Rica da por resuelto el asesinato de la turista española Arantxa Gutiérrez de 31 años, ocurrido el pasado 4 de agosto en la localidad de Tortuguero. Según Walter Espinosa, director del Organismo de Investigación Judicial del país centroamericano, los exámenes forenses han determinado que en el cuerpo de la víctima hay restos de ADN, saliva y piel del único sospechoso del crimen. Eso significa de manera absolutamente indubitable que el sujeto tuvo contacto directo con el cuerpo de la joven asesinada. Se trata de Alvin Díaz Hawking, un nicaragüense indocumentado de 33 años, actualmente detenido por su condición migratoria irregular. La conclusión a la que arribó el Organismo de Investigación Judicial es plena, es total y es absoluta. De acuerdo con nuestra investigación, el sujeto que asesinó a esta joven en Tortuguero el 4 de agosto es Díaz Hawking. Las pruebas forenses se suman a los testimonios que ubican al sospechoso en la zona en la que fue encontrado el cuerpo sin vida de la mujer. Arantxa falleció por asfixia y ataque sexual cuando había salido a caminar por un sendero cercano a su hotel. Tras resolver el crimen, investigadores costarricenses se reunirán con agentes especializados en homicidios enviados por las autoridades de España a Costa Rica con el fin de compartir con ellos la información del caso.